Hola amigos de Radio Informativo Guamantla, soy Marco Antonio Calva y te invito a que escuches mi programa todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, Hablando de Todo un Poco. Son temas de nivel internacional, nacional y sobre todo de nuestro bello pueblo mágico de Guamantla. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, Hablando de Todo un Poco con Marco Antonio Calva. Aquí nos vemos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tengan ustedes una tarde friolenta, con un poquito de posibilidad de lluvia y bueno, pues hay que sacar las sombrillas y abrigarnos un poquito. ¿Cómo han estado aquí saludándolos su servidor y amigo Marco Antonio Calva? Hablando un poco de todo un poco situaciones nacionales, internacionales y que les quiero comentar la primera internacional y que bueno, yo quiero agradecer a todos los que me han llamado y me han felicitado por la entrevista que nos hicieron recientemente en televisión, pero les quiero comentar que realmente platicar del tema de un avionazo es muy delicado, hay que tener mucho, mucho cuidado al expresar cualquier calificativo, ya que el sector aéreo es totalmente especialista en que tiene muchos factores, muchos elementos para que se pueda dar un accidente. Y para muchos que van a viajar ahora en navidad, les quiero decir que deben de estar muy tranquilos, la aviación es muy, muy segura. Entiendo y algunos me podrán decir, bueno, pues no estamos tan de acuerdo contigo porque últimamente se han dado ciertos accidentes, pero también les quiero decir que el número de aviones que se ha incrementado en el mundo ha sido tremendamente. Sí, tenemos un crecimiento de un 30% en producción de aviones y bueno, lógicamente eso tiene que incrementar las, lo que son las estadísticas de accidentes. Pero les puedo decir básicamente que los accidentes aéreos son muy pocos, ¿sí? De 3 millones de operaciones, fíjense, 3 millones de operaciones hay un accidente. Yo les quisiera preguntar cuántos circulamos en carreteras y cuántos accidentes hay. Es decir, la aviación es muy segura, tengan mucha tranquilidad al viajar. Hay aerolíneas muy serias, muy comprometidas, pero sobre todo la reglamentación es básica. La reglamentación que se tiene en todos los países tienen un alto grado de efectividad en el sentido de cumplir todos los procedimientos que están establecidos para poder, para que un avión pueda volar. Y bueno, les puedo comentar que lo que sucedió propiamente en este avión en donde viajaban jugadores que iban a la final ahí en Brasil. Tenía muchas circunstancias que pudieron generar este accidente. Se habla de tener un dictamen, se habla de tener ya un resultado, pero les quiero decir que no es tan fácil. Un accidente, si usted recuerda, el accidente de Mureño llevó algún tiempo. ¿Qué tiempo llevó? Bueno, pues fácilmente llevó semanas, si no es que más de 3 meses. Y la idea es que tengan realmente los elementos para poder definir cualquier accidente. Entonces, tranquilos, viajen con toda calma. Yo sé y estoy plenamente seguro que muchos al subirnos recordamos siempre los accidentes, pero les quiero mencionar 5 puntos que son elementos principales para evitar que esto suceda. Número uno, los aviones tienen que pasar por un mantenimiento periódico. Dos, todos los componentes y cada uno de ellos tienen un margen de vida o de utilidad, que le llamamos nosotros, de servicio en donde se tiene que bajar. Si un instrumento, un elemento, un componente pudiera tener de vida 1.500 horas, ese componente a las 1.000, lo bajamos, lo checamos, lo verificamos, para que se puedan cumplir las otras 500. Es decir, no podemos llegar a las 1.500 y decir que va a haber mientras qué vamos a hacer. No, tenemos que hacerlo previamente. Es decir, hay mucha seguridad. Segundo, las operaciones están tremendamente vigiladas por lo que es un control, control de operaciones y control de tránsito aéreo. Y entonces, por lo tanto, es muy difícil que se den accidentes. Muchos pensamos que cuando viajan muchos aviones por todos lados, como le hacemos, bueno, pues se manejan por niveles. Primeramente, cada 1.000 pies hay sentidos, como en las carreteras, quien viaja de norte a sur, de oriente a poniente, tienen cierta altitud, si pares más 500 o no les mangan más 500. Y de alguna manera eso le da cierta seguridad en que nunca es muy difícil que los aviones puedan chocar en el aire, a excepción de cuando se están acercando, digamos, aterrizaje a un aeropuerto, que fue algo que sucedió muy rara vez en esta situación de este accidente aéreo. Y bueno, pues de alguna manera sí dio un elemento importante para detallar errores. Les puedo decir, digamos, los errores que encontramos en un análisis serio por parte de gente profesional, en donde nosotros determinamos que, primer error, error. Fíjense, y este equipo iba a volar en una A320, que tiene una capacidad de 155 pasajeros. Por no tener matrícula, este vuelo chart, por no tener matrícula de los países a donde iba a volar, es decir, cada país tiene limitantes, digamos, para que todo avión que vuele en mi territorio, bueno, pues debe tener tal matrícula en base a convenios bilaterales. Este avión tenía otra matrícula y por lo tanto no se lo permitieron. Y entonces utilizaron los aviones de la MIA, que es una empresa línea aérea, línea aérea de Mérida International Aircraft. Entonces ellos determinaron dar ese servicio de charter. Pero este avión, que es un RJ-85, que tiene una autonomía, ¿qué le llamamos autonomía? Rango de vuelo, posibilidad de horas de vuelo, tiempo de vuelo, si así lo quieren manejar. Esa autonomía, este avión, que le llaman yumbolito, tenía un rango de destino de cuatro horas y media. Es decir, el avión puede salir de cualquier destino y tiene una capacidad de cuatro horas y media de volar. El detalle, que la ruta de donde sale a donde llega, ¿sí? Era de cuatro horas quince, ¿sí? Es decir, solo tenía quince minutos adicionales para poder alcanzar su destino. Cuando la reglamentación dice que debe de tener de origen a destino combustible, capacidad de combustible, de destino a alterno, ¿sí? Al aeropuerto más cercano, que le llamamos nosotros alterno, y todavía con un rango más de treinta minutos de combustible. Es decir, primera regla que no se cumplió, ¿sí? Segunda regla, ¿sí? Este, al no cumplirse, tenía que haber hecho escala y recargar combustible. Este, tercera, situaciones que se presentan. Ese avión, hay una estadística de que tuvo en el rango, digo, es un avión ya descontinuado, ¿sí? Pero que, este, aunque es inglés, van saliendo nuevos modelos y, bueno, van cambiando este tipo de aviones. Y este, este vuelo en particular, digo, este tipo de avión, ya estaba descontinuado y, además, en la historia de, de, de este modelo, había tenido siete accidentes en el, en el mundo. Entonces, bueno, es un avión que, de alguna manera, tiene alguna complicación de fabricación y que tiene uno que darle seguimiento. Es como cuando uno compra un carro y le dicen, ¿no? Y, pues, es que salió este mal de la suspensión. Tiene una fallita de estabilidad o tiene una fallita de, de luces o tiene una falla de estructura y demás. Y, entonces, las, las propias armadoras te van haciendo un, un calendario, un periodo de, de, de estar revisándolo, ¿no? En el caso del avión que, el accidente de, el accidente de Muriño fue un avión que, que, que fue comprado en la época de Santiago Ucril, cuando fue el secretario de Gobernación. Y este avión tenía una particularidad, tenía una falla en el timón de profundidad. Es decir, eh, eh, se atoraba. Entonces, tenían que estarle dando servicio continuo. Ese es, eh, tema de, de, de otra, de otra ocasión. Pero, siguiendo con el tema del accidente de los futbolistas, eh, en este caso, el tener siete accidentes de ese avión ya era un avión o es un tipo de avión que hay que tenerle periódicamente su mantenimiento. Eh, y el otro concepto que, de alguna manera, viene a sumar esta situación es que, eh, en el trayecto, cuando iban a aterrizar los aviones, había un avión que era viva, viva, este, Colombia y que tenía también una solicitud de emergencia ante la torre de control, diciendo que traía derramamiento de combustible y entonces tenía prioridad de aterrizaje. Si este avión de la AMIA hubiera hecho el procedimiento de emergencia junto con el otro, posiblemente hubieran tenido mayor cercanía de poder aterrizar sin problema. Eh, son circunstancias que se van presentando y que llaman la atención y que es un, es un foco. Pero, lo que yo sí les puedo decir, como pasajeros, el día de mañana, es, líneas aéreas reconocidas, dos, líneas aéreas que tengan mantenimiento continuo, tres, líneas aéreas que son comercialmente, les hablo, pero México, el trayecto, viva, este, Molaris, o sea, son líneas reconocidas que tienen de alguna manera continuidad en su mantenimiento, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de alguna manera que se tienen? Bueno, líneas que no son tan renomadas, aunque las regionales, déjenme decirles que muchos de ellos cumplen puntualmente con esa situación. Entonces, bien, para concluir el punto sobre el accidente aéreo, fueron muchas circunstancias, lo que les puedo decir es que no necesariamente puede ser error humano, puede ser error mecánico, puede ser error de fabricante, puede ser error meteorológico, error en cuestión de estructura, ¿no? Y muchos detalles que al final de cuentas se van dando y que siempre, ya saben, está mi correo, está, este, mi teléfono, cualquier duda y comentario que me quieran hacer son bienvenidos. Bien, este, pasando a otro punto, fíjense que recientemente hemos tenido muchos llamados, como ustedes saben, somos parte de la Cruz Roca, hemos tenido muchos llamados, muchos llamados en el sentido de tener que atender algunas urgencias. Y eso me preocupa y yo quisiera hacer una exhortación a la ciudadanía. El 911, que es un teléfono que estamos hoy por hoy ya en una experiencia ya aplicándolo, es decir, antes teníamos otros números de emergencia, hoy el 911 es el teléfono que filtra las llamadas de emergencia para el caso de que usted necesite bomberos o para que usted necesite la policía o para que usted necesite protección civil o para que usted necesite atenderse por un médico o por una ambulancia. Entonces, este filtro, este teléfono del 911, está en trabajo, en muchas ocasiones entran muchas llamadas y el proceso de cuando se entra la llamada y la filtran a este tipo de dependencia que les comentaba, lleva su tiempo. Entonces, si les quería yo comentar eso, es importante conocerlo, porque en muchas ocasiones dudamos de hacer un llamado y confirmarlo, que el 911 también funciona para esa parte de decir, podemos confirmar o no podemos confirmar este llamado, porque en muchas ocasiones hay ciudadanos que nos cotorrean, nos piden una ambulancia en tal lugar y no se necesita. Entonces, el 911 es realmente como un filtro que va a poder tener un porcentaje mayor de que la llamada es real, que se requiere y que hay que darle atención. Entonces, comentándoles esto de la Cruz Roja, yo quisiera invitar a la ciudadana, a ti ciudadano, en varios consejos. Uno, nos apoyes. Dos, entendiendo que el 911 es un teléfono que recibe varias llamadas a diferentes conceptos. Tercero, que la Cruz Roja está para servirte. Estamos mejorando en muchos aspectos. Agradecemos al señor presidente, nos mandó pintura para cambiar la fachada. Les invito a todos aquellos que me escuchen y que tengan la intención de aportar a la Cruz Roja. Es un nuevo consejo. Estamos queriendo cambiar un poquito la imagen de la institución. Estamos tratando de dar mejor servicio. Tenemos cuatro ambulancias. Las estamos poniendo muy bien, decorosamente, en cuanto a equipo. Estamos tratando de darles un buen mantenimiento. Pero sobre todo, también nos interesan tus puntos de opinión, tus sugerencias. Y cualquier cosa es bienvenida. Y quiero aprovecharlo, y ojalá y no suene retórico, porque como ustedes saben, Mamantla.org es un periódico que desde que salió se ha caracterizado por decir las cosas como son. Hay un periodo tlaxcalteca por ahí, en donde sacó una nota periodística sobre la Cruz Roja y hablando conceptos que pudieran tener razón. No en todo, no en todos los conceptos, y es por falta de información. Yo quiero aprovechar este medio para decirles a esos medios, que estamos a sus órdenes. Su servidor, Marco Antonio Calva, fue nombrado y encargado para atender cualquier información sobre la Cruz Roja. Estoy a sus órdenes, yo intenté comunicarme con este periódico dos ocasiones y no he tenido respuesta. Tanto a un celular que ponen en el mismo periódico, como con la periodista, y no me ha dado respuesta. Lo que le quiero decir a la periodista es que estamos a sus órdenes, tanto para este medio como para cualquier otro medio, de informar lo que sucede en la parte interna de la Cruz Roja, Delegación Guamantla, y queremos aclarar cualquier duda, cualquier circunstancia. Aprovecho para exhortar y pedir candidatos, socorristas, dos técnicos en urgencias médicas que quieran participar con nosotros en la Cruz Roja. Estamos haciendo las cosas, creo yo, que muy bien. Queremos ser muy transparentes, cualquier duda, cualquier situación que quieran saber sobre los recursos, los podemos mencionar, podemos demostrarlo, y sobre todo lo que queremos es que la ciudadanía vuelva a tener confianza en la Cruz Roja, que se necesita, que es un símbolo, un ícono nacional e internacional, y que de alguna manera nos ayuda y nos ayuda no saben cuánto, porque tenemos de llamadas que no se imaginan. Es un comentario de que si realmente nosotros nos gastábamos el combustible que da de apoyo de Tlaxcala, el gobierno del estado y el gobierno municipal, y les quiero decir que no tan solo se gasta ese combustible, sino que nos gastamos un poquito más. Estamos tratando de organizarnos de mejor manera, pero podemos demostrar que tenemos un promedio de cuatro a cinco atenciones diarias, y a veces es a la Malinche y regresamos, a veces es a la autopista, a veces es nuestra región, pero le podemos demostrar que con kilometraje, con nota, y con los mismos técnicos en urgencias médicas o lo que conocemos como socorristas, o como paramédicos dentro de una ambulancia, pueden confirmar los hechos que les estoy diciendo. Entonces, este medio yo lo invito, seguimos pendientes para cualquier momento, yo seguiré intentando llamar y aclarar cualquier duda que tengan con respecto a esto. Bien, me da mucho gusto comentar otro punto, cambiando un poco el asunto, y como siempre, hemos tenido muchos reportes de accidentes en Santa Clara, en lo que es el entronque este de la salida a Veracruz, hemos tenido invariablemente accidentes, y tanto locales como foráneos. Entonces, yo aquí sí les quisiera pedir a mis paisanos, a toda la gente que me escuche, que tengamos mucho cuidado al circular por ese lugar, que tengamos mucha precaución al dar el retorno, de respetar el semáforo, pero sobre todo, dejen un espacio antes de llegar al tope, por si ven un trailer que viene muy rápido, y que considera que es carretera, y no hay un tope, o que no hay un semáforo, para que a ustedes les dé tiempo, que a ustedes se estén espejeando, y que si, en caso de que ven un trailer que viene muy pegado, pues se puedan, les dé oportunidad de poderse jalar un poquito más, es decir, mayor distancia, para evitar que pasen por ustedes, se los lleven, porque al final de cuentas, ahí, de verdad, se sorprenderían, del número de accidentes, que está sucediendo en ese lugar, hemos hecho, nosotros participamos, en el consejo de administración, perdón, en la asociación de padres de familia, de UPAE, solicitamos en su momento, a la misma UPAE, y solicitamos al gobierno del estado, solicitamos al gobierno municipal, hacer, en ese lugar, un puente, o un paso, el ganadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente, el retorno es, muy, muy peligroso, en alguna ocasión, este, pusimos hasta una, una lona, digo, yo participé, junto con otro grupo de padres de familia, para, llamar la atención, y decir, aguas, este lugar, este, este, el tronque, este retorno, es, es delicado, es peligroso, y por lo tanto, yo los exhorto, a todos aquellos guamantlecos, que vayan a Veracruz, y que vayan a salir por ahí, que tengan mucho, mucho cuidado. Bien, como estamos en sugerencias, estamos, este, solicitando, en ese sentido, tener precaución sobre varios conceptos, el otro es la seguridad. Y la seguridad, ¿y por qué hablo de la seguridad? Oigan, si vemos aquí las notas, por cierto, agradezco a los amigos de San Martín, siempre que nos estén escuchando, ¿sí? Este, un saludo para allá. En todo el estado, digo, ya no es de Tlaxcala, es de Puebla, es de Chihuahua, es de Michoacán, es de Tamaulipas, de todos, la violencia se ha desatado, la inseguridad se ha desatado, pero sobre todo, les quiero comentar, que últimamente más en Guamantle, ¿sí? en ese sentido, y quiero, de verdad, quiero pedirle a la autoridad, Alejandro, sabemos que ya estás por terminar, empieza Jorge, tengamos un buen director de policía, tengamos una buena comunicación con los ciudadanos, realmente necesitamos una organización, sentarnos, los barrios, como le quieran llamar, la colonia, o la, o este, o el municipio, como ustedes lo quieran llamar, sentarnos, a platicar, de qué debemos de hacer, para mejorar nuestra seguridad, hay robos, sí, hay asaltos, hay asesinatos, y sigue habiendo despojo incluso de unidades automotrices, ¿no? Recientemente se han dado, más frecuentemente, y creo, que debemos unirnos sociedad, autoridad y gobierno. Hoy veía una nota muy particular, o más bien un Twitter de parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en donde decía, que los militares no están realmente, para dar seguridad, sino para mantener la soberanía, y eso lo dice la Constitución, es muy cierto, en realidad, quien debe de cuidar la seguridad es la policía, y entonces, las responsabilidades de la policía, de la autoridad municipal, y de la autoridad estatal, por lo tanto, yo sí solicito, exhorto a las autoridades, y sociedad, tenemos que trabajar en ello, tenemos hoy, y hay muchos medios tecnológicos avanzados, que nos ayudan, en todos los sentidos. Por favor, los exhorto, de verdad, los exhorto, a que busquemos esa comunicación, y esa unidad, para mejorar la seguridad, porque vean, vean las notas, de verdad, aquí podemos pasarnos un rato, y decimos, lo primero que aparece, en las primeras mujeres, ejecutada en Huaymantla, era, de San Pablo, ex militar, este, asesinado, fuera de su casa, deja muerto, en un accidente, o sea, en realidad, si nosotros vemos, le disparan, para depojar, de seis mil pesos, en su jornada laboral, por cierto, escuché, hace unos días, en una estación, de radio, de Poblana, en donde decían, que si a la policía, si usted va a hacer, un retiro, de un depósito, y es importante, usted puede solicitarle, a la policía, que lo acompañe, yo no sé, si realmente, aplique, aquí en Tlaxcala, pero no me pareció, mala idea, y que creo que, lo estamos checando, jurídicamente, es viable, si usted va a hacer, un retiro importante, hoy sobre todo, hoy que se viene, el pago de aguinaldos, y demás, y usted, teme, por su seguridad, puede solicitar, acompañamiento, de la policía, y la policía, hasta donde yo, tengo conocimiento, debe de acompañarlo, digo, aunque hay algunos, que no tenemos, tanta confianza, algunos miembros, de la policía, este, creo que debemos, de hacerlo, por seguridad, y por seguridad, por lo menos, así sabemos, que nos va a ayudar, bien, pasando a otro punto, este, les quiero comentar, que el día de ayer, se dio, en el centro Banamex, un programa, este, agroalimentario, muy importante, a nivel, este, república, y a mí, me gustó muchísimo, muchísimo, el hecho, de que, este, nos hayan invitado, Fundación Produce, estuvo por allá, este, estuvo, nuestro amigo, Guillermo, Bretón, junto con Tito, junto con Alejandro, Néndez, este, es un foro, que, que ya es el segundo año, yo, yo tuve la oportunidad de estar el año pasado, y de verdad es sorprendente lo que, lo que se ve, los avances que hemos tenido, pero sobre todo, que debemos de cuidar, de cuidar, el día de mañana, de ser autosuficientes, venía platicando con, con el secretario general del sindicato de Alex Santas, y decía, que la gente de la ciudad, las personas que vivimos en la ciudad, debemos de ir buscando la manera de ir, produciendo nuestros propios productos, y autoconsumos, este, y, y ir mejorando, buscando la manera, porque les puedo decir, que está pronosticado, no de ahorita, desde hace mucho tiempo, y se pudiera adelantar, un problema de, 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 alimentario, a nivel mundial, es decir, vamos a ser más, los ciudadanos, que tenemos, la necesidad de comer, con lo que se produce, en todo el país, y es increíble, porque les puedo decir, que en muchas ocasiones, hoy, por hoy, y más que en estas fechas, vemos tanta comida, que sobra, de una fiesta mal calculada, vemos tanto alimento, que de repente, se tiene que tirar, cuando, pues en, en África, en otros lugares, no tienen la capacidad, de, de, de tener ese alimento, y se están muriendo de alimento, entonces, esa es la disparidad, de nuestro mundo, ¿no? Este, por lo tanto, tenemos que ser mejor organizados, ojalá, los gobiernos, pensaran un poquito mejor, aunque, con las elecciones, de repente, que se dan de cada presidente, pues, quién sabe, ponen en duda, si vamos, en mejora, o vamos, en, en peor, ¿no? Bien, este, me he tenido que ir muy rápido, porque, lógicamente, llegamos un poquito tarde, este, al programa, problemas de, de tráfico, saliendo de, de, de la Ciudad de México, pero bueno, les quiero comentar brevemente, ya para terminar, este, se dio la convención nacional, del Consejo Ciudadano, 100 por México, se dio en Los Cabos, si, este, la, hace dos semanas, tuvimos la oportunidad, de, de platicar con muchos, de los, de los que asistieron, y les puedo decir, que, el Consejo Ciudadano, está con la intención, de, seguir, aportando, apoyando, para, para las mejoras en México, y sobre todo, dando sugerencias, en alguna ocasión, este Consejo, emitió, 100 solicitudes, o 100 peticiones, o 100 puntos, de mejora, para nuestro país, y déjenme decirles, de esas, se han ido cumpliendo, con ya, cerca de 25, si, todavía nos quedan 75, claro, hay cosas, que, que nosotros solicitamos, y que no les gusta mucho, a los, que están, bueno, no a todos los políticos, pero a la mayoría, de los políticos, no les gusta mucho, porque hemos, en esos 100 puntos, habíamos solicitado, revocación de mandato, en esos 100 puntos, habíamos solicitado, si, también, este, la permanencia, ¿no?, la reelección, sobre todo, para aquellos, que cumplen, y en fin, son, ya en alguna ocasión, tendremos la oportunidad, de platicar esos 100 puntos, que pareciera, que los hicimos ayer, es decir, nos hicimos hace, cerca de 10 años, y se sigue necesitando, que increíble, ¿verdad?, hemos avanzado en otras cosas, pero, no, en lo que realmente, necesita el pueblo, la ciudadanía, y demás, pero bueno, tendremos, este, les repito, la oportunidad, de platicar, acerca de eso, ¿sí?, y para despedirme, y nos veamos de aquí, ocho días, porque ya llegaron mis compañeros, este, y dejarles el espacio, yo les, yo les, sigo ofreciendo, sillas de ruedas, en Guerrero Sur 201, en Comodato, si, si alguien requiere, de sillas de ruedas, para alguien que, la necesite, tenemos ahí sillas, y, este, yo siempre hago referencia, que eso fue, apoyo de la Fundación Producida, y apoyo del Consejo Ciudadano, elementos muy valiosos, compañeros que, siempre tienen, la virtud, altruista, de poder participar, y poder apoyar, entonces, este, aquel que quiera, repito, Guerrero Sur, aquí en Guamantala, 201, ¿sí?, más o menos, para guiarlos, en, contraesquina de, Isla Pala, en la parte de atrás, y ahí, tenemos estas sillas, que se prestan, en Comodato, para, aquel que los pueda, necesitar, bien, este, yo me despido, de ustedes, espero que, discúlpenme, que hayas, yo sido muy rápido, y muchos temas, tengo muchos más, ojalá y nos veamos, de aquí ocho días, recuerden, todos los viernes, de cuatro o cinco, de la tarde, hablando de todo, un poco, con su amigo y servidor, Marco Antonio Pala, pasen buena tarde, gusto en saludarles. Hola amigos, de Radio Informativo, Guamantla, soy Marco Antonio Calva, y te invito, a que escuches, mi programa, todos los viernes, de cuatro o cinco, de la tarde, hablando de todo, un poco, con temas, de nivel internacional, nacional, y sobre todo, de nuestro bello, pueblo mágico, de Guamantla, recuerda, todos los viernes, de cuatro o cinco, de la tarde, hablando de todo, un poco, con Marco Antonio Pala, aquí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.